Un verdadero campeón también es el que deja todo en la cancha. Deja todo por los amigos. Así llegue tarde y último. Deja todas las energías en la pista de caderas. Deja todo por la familia. Es que el mundo está lleno de campeones. Es por él. La vida es un deporte. ¡Bienvenido! Creo que ya lloré lo que tenía que llorar. Me siento un poco menos preparado que mis demás compañeros porque perdí dos días. Tenemos muchísimo que trabajar, pero quiero que primero trabajemos objetivamente para saber qué rollo y cómo la vamos a cantar. Después de eso, ya le metamos interpretación. Yo quiero dar el 200% de mí porque se lo voy a dedicar a él. ¡Exacto! ¡Bien, Gibran! Me dio mi primer micrófono. ¿En algún momento pensaste en tu abuelo estando aquí adentro? Pues pensaba en cómo estaba. Piensa en que ya no hay incertidumbre. Ya sabes dónde está. Aquí. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido que el viento se lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Y después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Te quiero, qué pena verte perdido. Te quiero, qué pena verte perdido. Como quien pierde una estrella que se le va al infinito. Ay, quiero que se oiga mi llanto, como me dolió perderte después de quererte tanto. Y después de quererla tanto, Diosito, dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando. Como yo, 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 yo. Te quiero. Gibrán, Gibrán, él está representando aquí a Jalisco con mucha dignidad Ven para acá, Gibrán, una estrella que brilla Y que en este momento en Jalisco deben estar apoyándolo Pero vamos a ver, Gibrán, qué opinan nuestros queridos jueces Bueno, para quien en casa dijo por qué puso el sombrero en un pedestal Hay tres maneras de portar con orgullo este traje nacional Y sobre todo el sombrero, es dejárselo puesto, traerlo en la mano O ponerlo, como en este caso, en un pedestal Así que está autorizado esto por la Federación de Charrería Así que lo hiciste perfectamente Vamos a escuchar a Dana Paola primero Muy bien, Gibrán, con lo del sombrero, ¿no? Básicamente, creo que es una canción que igual es muy emblemática Te faltó muchísima fuerza, desafinaste un montón, te vi muy nervioso No sé si se te fue complicado el montarla La métrica con el mariachi se te fue El timing Había buena interpretación al principio Pero me faltó mucho, si esta canción y si este performance lo hubiera visto al principio Hubiera dicho, bueno, va a mejorar Pero no esperaba esto esta noche Me hubiera encantado verte con mucho más presencia Y tienes que apoyar mucho en tus graves para poder afinar Hay mucho que trabajar todavía Chance, esta canción no fue hoy tu mejor Sí, gracias, Ana, voy a trabajar en eso Te escuchamos, Alexander Hacha Gibrán, antes que nada, siento muchísimo Siento muchísimo por lo que estás pasando Creo que eso se ve reflejado Es un poco complicada esta situación que estás viviendo para tu desempeño Ojalá y me gustaría decírtelo técnicamente, fríamente No, tú tienes que dejar todo atrás Sí, nada más que esto es muy reciente Y sí, efectivamente traes esas emociones Se sintió tu voz descontrolada Tus emociones descontroladas Para mí que la canción estaba un tono abajo De donde la tenías que haber cantado Para que fuera más fácil para ti Por las notas largas Porque cantar notas largas en los graves es bien difícil Y hay una cosa muy importante que te quiero decir Una cosa es generar compasión Y otra cosa es generar lástima Y tú no debías de haber O sea, llegó un punto Donde casi nos estábamos Yo empecé a sentir lástima O sea, no debe de ser así tampoco Tienes que trabajar eso De todo lo que te he visto Es lo que menos me ha gustado el día de hoy Y creo que puedes hacerlo muchísimo mejor Claro que sí, voy a trabajar en eso Les recuerdo Les recuerdo a ustedes el quinto juez Tiene hasta el final de la última canción Del último académico para emitir su voto Voy contigo Horacio Villalobos Querido, esto fue tan terrible Que si el potrillo te escucha Se va a un rave en Las Vegas Y se toma dos botellas de tequila Para olvidar el mal momento Los artistas tenemos la obligación La obligación de A pesar de lo que nos haya ocurrido Salir al escenario Y divertir Conmover Entretener Esto fue espeluznante Ojalá y el potrillo no lo haya visto Gracias Gracias Cierro contigo Arturo López Gavito Quibran Hay una lección que es muy importante En la carrera de los hombres en general Uno se recompone a raíz del dolor Cuando tú empiezas a sentir algo muy fuerte dentro de ti Utilices energía para que emerja tu mejor ser Y tu cara se iba descomponiendo cada vez peor a lo largo de la canción Tu voz no brilló en lo más mínimo Tu expresión corporal fue nula Te quedó grande el traje Y la canción te quedó todavía más grande Entonces recomponte la semana Para poder hacer un trabajo mejor Porque tienes el potencial Y no hay emoción Que no pueda simplemente Darle para arriba A cualquier ser humano Sobre todo si es un artista de verdad Y no puedes dejar quebran A ver, Alexander No vayas a dejar que esta experiencia que viviste Esta pérdida Vaya a obstruir Tu magnífico desarrollo que traías Trabájalo muy bien esta semana Sobre todo la parte emocional Canalízalo Súperalo Y tú tienes aquí una misión Tienes un objetivo personal muy importante para ti Entonces al revés O sea dile a tu abuelito Sabes que échame la mano Vamos para adelante ¿No? Y hazlo mucho mejor la siguiente vez Y lo sentimos mucho Y ya estáis or no ¿Nos lo sentimos mucho? Y ya estáis or no